... No, que para mí es un orgullo que estemos hoy aquí, que se haya realizado este enorme esfuerzo que partió, digamos, de una idea que se generó realmente en el Instituto Gino Germani y con Carolina Mera como una de las que venía pensando esto, tuvo esa enorme repercusión y todas las universidades públicas de la Argentina casi prácticamente participaron de este evento, lo cual hubo más de 150 exposiciones en distintos lugares, o sea que la universidad pública tenga una voz en este bicentenario que parece pasar sin pena ni gloria. Bueno, mi ponencia se llama Afecto, Subjetividad y Política. Pese a que afecto, subjetividad y política han ido siempre de la mano, en los últimos años el llamado giro afectivo parece haber ganado terreno en la reflexión de las ciencias sociales, en particular en el mundo anglosajón, en sintonía con cambios significativos de las sociedades contemporáneas que se manifiestan tanto en la vida cotidiana, los hábitos y comportamientos, como en relación con la política. Vivimos en una sociedad afectiva, dicen algunos, una condición que se despliega en múltiples registros, donde los medios tienen indudable primacía. Talk show, reality, expansión de lo autobiográfico y lo subjetivo, culto a la intimidad, exaltación confesional en las redes sociales, hibridación de géneros, guayurismo y emociones vicarias en la TV, justicia restaurativa y juicios mediáticos, branding publicitario, inteligencia emocional, carisma y liderazgo como valores prioritarios. En definitiva, una esfera pública emocional, con la obligada distinción normativa entre emociones tóxicas y saludables, que ha permeado con gran éxito la política, al punto tal que, con una nota de humor, alguien decía que la emocionología parece haber tomado el lugar de la ideología. Un estado de cosas donde las neurociencias tienen un lugar preponderante, ya sea puestas en relación con la filosofía, Spinoza, Bersón, Deleuze, Guattari, para pensar los cambios en las subjetividades o la lógica de la multitud, según Negrijar, por ejemplo, o se las utiliza en versión mercantil, cercana a la autoayuda, donde ciertos gurúes nos alientan a descorrer el velo de nuestro cerebro para dominar nuestras emociones, tener éxito y ser más felices. Facundo Manes, por ejemplo, y Durán Barba, en cierto modo. Esta mañana, mirando la televisión, me entero que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ha incorporado a Facundo Manes, junto con otras dos asociaciones de la sociedad civil, a Donoren, para ocuparse de tener acceso y elaborar y colaborar con las subjetividades y el despliegue. Entonces, los científicos, las neurociencias, la neurobiología, nos va a venir a, digamos, ayudar a esta cuestión de que cada uno pueda lograr lo que quiere y ser quien quiere, de acuerdo con sus sueños. Lo notorio es que en ambos casos o perspectivas, el afecto aparece como previo a intenciones, razones, significados y creencias, como común a lo humano y no humano, otros animales, presubjetivo, visceral, corpóreo, el afecto como fuerzas e intensidades, que influyen en nuestros pensamientos y juicios, pero separados de ellos. Según el paradigma clásico, habría seis o nueve afectos básicos y biológicos, interés, alegría, sorpresa, disgusto, indignación, miedo, pena, vergüenza. Afectos que, a diferencia de la pulsión freudiana, no estarían conectados con objetos del mundo. Una postura antiintencional, anticognitivista, antidiscursiva y también antihegemonía, según la CLOMUF, en el plano político, o sea que tiene mucha implicancia en la postura justamente ante lo político, que es en cierto modo el mainstream, pero que suscita a la vez duras críticas entre académicos no ajenos al tema. Quiero explicitar, digamos, una de las críticas fundamentales que se le puede hacer. La consideración del proceso afectivo en total desconocimiento del objeto que lo causa, supone una desconexión entre ideología y afecto, una de cuyas consecuencias es la relativa indiferencia ante el rol de las ideas y creencias en la política, la cultura y el arte, en favor de una especie de involucramiento ontológico con las reacciones corporales y afectivas de la gente. Conocemos bien este significante, la gente. Lo cual sería una nueva división entre sujeto y objeto, mente y cuerpo, como terreno de lo subliminal, visceral, etcétera, donde la conciencia vendría después en un cierto margen temporal. No es mi intención desarrollar aquí este tema que tiene muchas aristas y merece su propio espacio, solo tomarlo como punto de referencia para pensar hoy, o repensar, mejor dicho, la relación entre afecto, subjetividad y política en el umbral del bicentenario, en un momento en el cual solo parecen imperar los afectos, a menudo los peores, desligados de toda argumentación. Pero por cierto, sin caer en la contraposición entre lo afectivo emocional y lo racional cognitivo, que para mí son indisociables, aunque no reductibles solamente al lenguaje y aunque alguno de ellos tenga primacía según la ocasión, con su propia carga significante. Pero como toda conmemoración convoca la memoria de otras celebraciones, antes de hablar del hoy, me gustaría recordar dos momentos o dos escenas de nuestra historia reciente que desde mi propia subjetividad tuvieron la potencia de expresar cabalmente una concepción de la democracia entendida como forma de vida en común, alentada por el entusiasmo, la solidaridad, la alegría y la esperanza, las pasiones buenas, según Spinoza. La primera tiene que ver con el retorno a la democracia, o mejor, con la primavera democrática, esa metáfora que expresaba el florecimiento de la vida en común, el entusiasmo por la recuperación del espacio público, abierto a la circulación de los cuerpos y las aglomeraciones, los cambios en las subjetividades e identificaciones, el fluir de la palabra y la multiplicación de las voces. Recuerdo los actos previos en la campaña electoral, a los que asistía obligadamente porque me había propuesto ensayar la metodología del análisis del discurso, escuelas francesas, en los presidenciables, donde Alfonsín lograba articular admirablemente lo emocional y lo cognitivo en una alocución que se atenía estrictamente a las reglas canónicas del discurso político. La interpelación, cada vez más amplia, el diagnóstico preciso de la situación, su transformación radical, bueno, ¿qué otra transformación podía ser? Paso por paso, su apelación al futuro, tiempo de la política, pero a partir de la recuperación valorativa del pasado histórico, mitos, emblemas, símbolos, como el preámbulo de la Constitución, recitado con énfasis y poder de convicción. La fuerza performativa del lenguaje se reafirmaba allí en los realizativos explícitos, como diría Austin, prometer, comprometerse, jurar. Pero estaba además la comunidad del nosotros inclusivo, lo que haríamos todos, todos juntos, como un pueblo, sin olvidar tampoco la singularidad de cada uno. Y en ese devenir de la palabra y en esa sintonía de los cuerpos, había una pregunta reiterada después del famoso mito argentino, este país que lo tiene todo y sin embargo, ¿cómo hemos venido a parar a esto? Pregunta retórica, pero no menos inquietante, que tal vez también nos asalte sin respuesta hoy. Así fue también el llenar la plaza el día después, con el entusiasmo y la esperanza, con los hijos a cuestas y los carritos de bebé, con el nuevo oficio de compartir en ese espacio abierto la expresión de la política antes vedada. El entusiasmo no atenuaba, por cierto, el horror de lo acontecido, cuyos pliegues ocultos se fueron revelando en el histórico juicio a las exjuntas, donde los derechos humanos, un significante que recién emergía en el discurso público, se unió por primera vez al legendario reclamo de verdad y justicia. Después, como siempre, vinieron desilusiones y desesperanzas, pero esa escena fundacional no ha perdido para mí su aura luminosa. La segunda, más reciente, es la del Bicentenario de la Revolución, donde nuevamente una multitud jubilosa y solidaria invadió las calles en una celebración interminable, familias enteras desafiando la eterna muletilla de la inseguridad y las prudentes recomendaciones de los medios hegemónicos para que se quedaran en casa, evitando la congestión del tránsito. Fuera de todo precedente, la fiesta populista, como algunos la llamaron, recreó, con la parcialidad del caso, una historia conocida con una espectacularidad irreverente, donde la emoción del momento no opacaba la potencia de los significantes míticos, evocados una vez más, patria, libertad, igualdad, soberanía, entes intangibles que, sin embargo, no aparecían desligados de esa escena plebeya de la calle, donde acertó a pasar también la bandera más larga del mundo, que venía de Rosario, su pequeña patria, llevada con orgullo por la más heterogénea y conmovedora multitud. Millones de personas, varios días, ningún vallado de seguridad, ningún casco a la vista y ningún incidente. ¿Cómo será la escena de este Bicentenario? ¿Qué es lo que celebraremos en homenaje a aquellos históricos días? Poco al parecer, dado que los significantes fundadores, pueblo, igualdad, independencia, emancipación, brillan por su ausencia cuando no son explícitamente desalojados del discurso público por arrastrar una rémora populista. También el relato, despojado de su valencia universal, no hay historia sin relato, no hay política sin relato, no hay vida sin relato, va al trasto de las cosas inútiles, esas que alentaron una fantasía colectiva que ahora hay que pagar. La virulencia antidiscursiva, anticognitiva, anti-intelectual, que se sostiene en lo que presenté al principio, teóricamente y políticamente para ellos, en esa emancipación, digamos, de ese tipo de discurso afectivo, se sostiene en el borde infamante del discurso al que el lunfardo presta esa chispa del reconocimiento fácil de lo denigrado que se inviste rápidamente de realidad. Es verdad que la realidad no ayuda mucho y que no da respiro en el asombro y el rechazo. Y que tal vez teníamos mayores esperanzas en cuanto al igualitarismo y la equidad. Es verdad. Y que tal eso. Pero lo que seguramente no pensamos o no pudimos siquiera imaginar es la inclemencia de este tiempo de despojo, no solamente de los activos financieros, ese capitalismo metafísico que Scott Lash describía como misteriosos fulgores en las pantallas del planeta, sino de los derechos adquiridos que ampliaban la cobertura democrática más allá de los planes sociales, cobijando concepciones progresistas del derecho, la seguridad, los derechos humanos y su correlato indisociable de memoria, verdad y justicia, junto con gestos de inclusión simbólica, además de material. Así, detrás de la pantalla insomne de la televisión que ejercita el monologismo más radical, tanto temático como anunciativo, corrupción, narcotráfico, inseguridad, jueces, casos, condenas, y cuya cobertura, comillas, corresponde más bien a la doble acepción de la palabra, cobertura de cubrir y de tapar. Entonces, detrás de esas pantallas se deroga el histórico decreto de Alfonsín del gobierno civil de las Fuerzas Armadas, él nunca más pierde su prólogo de 2006, que pone en cuestión la teoría de los dos demonios, se desarticulan instancias de un Estado un tanto más benefactor y se castiga toda adhesión pasada con una violencia no solo discursiva, como acabamos de ver con Tiempo Argentino. Bueno, en esta enumeración que no es exhaustiva, no olvido el primer plano del ajuste, cuya brutalidad inocultable no logran dulcificar los neologismos. ¿Qué hay entonces de las subjetividades? Aquellas que parecían vivir con cierto desahogo, disfrutar vacaciones, realizar algún proyecto, tener planes de futuro. ¿Habrán sucumbido a las promesas de felicidad? ¿Se contentarán con los devaneos de la justicia, con el prestigio del juicio moral? ¿Y qué hay también de las identidades políticas, si puede usarse con propiedad esta expresión, que parecen hacerse y deshacerse como las marcas de olas en la arena? Mis colegas sociólogos y politólogos seguramente tendrán algunas respuestas. Lo que me parece, volviendo al martilleo mediático, donde incluyo las redes sociales, es que se hace difícil para cualquier persona ejercer una cierta soberanía del pensar, ponerse a resguardo de las antinomias, cuando son tan flagrantes, y encontrar el rumbo de una distancia crítica más allá de toda pretensión de objetividad. Si la pregunta de Alfonsín resultaba difícil de responder, ¿cómo hemos venido, cómo hemos llegado a parar a esto? Porque traía aparejada la historia de un país. Ya Ana Arendt decía que al preguntar quién hizo o dijo algo, la respuesta cabal era la historia de una vida. Las que nos formulemos hoy tampoco se agotan en la pesada herencia, van mucho más allá. Complejos mecanismos psíquicos y emocionales seguramente actuaron en la esforzada carrera de los números y su resultado, una cifra que se repitió sintomáticamente en el Brexit. Y seguirán actuando hoy ante la escena moral del juicio mediático, que nos aleja todo el tiempo de toda la verdad, como decía Alejandro en un excelente artículo que leí, una ecuación que no se explica simplemente con decir que muchos sectores votaron en contra de sus propios intereses, aunque sea una verdad objetiva, cuya prueba más rotunda es la boleta del gas. Yendo entonces al humor social, ese algo intangible que las consultoras dicen saber medir, el domingo 26 de junio, la Nación sacó un título principal en su primera plana, diciendo que la mayoría cree que Cristina conocía las maniobras de López, un enunciado de difícil comprobación. Pero lo más interesante era en la bajada, este fin de frase, falta poco, no se asusten, este fin de frase, cae la aprobación de Macri, pero se mantiene el optimismo. Ya Eliseo Verón explicaba las variables semánticas y políticas de la condición adversativa, lo que el pero trae al sentido de lo que se dice. Y lo que me trajo a mí en ese momento fue el recuerdo iluminador de un concepto, Cruel optimismo, un libro reciente de Lauren Berland, de la Universidad de Chicago, que tiene una obra muy significativa en torno a las subjetividades, los queer studies, las fantasías, las emociones y su impacto en la configuración de lo social y lo político. Voy a brevemente hacer una cita de un texto, una conferencia que escribí sobre este tema, así, digamos, no parece que lo pensé para este espacio en este modo de escritura. El oxímero, el oxímero, el optimismo, intenta dar cuenta de la dinámica relacional en la cual los individuos crean ciertos lazos en términos de un cúmulo de promesas hacia objetos de deseo que sostienen la fantasía de una buena vida, aunque esas ataduras sean en verdad una amenaza para el florecimiento personal y la realización de esas promesas. Y no son los objetos en sí mismos los crueles, sino las relaciones de doble restricción que suelen establecerse con ellos. Tampoco el optimismo se refiere a la emoción en sí misma, sino la estructura afectiva de apego que la gente establece, pese a la inadecuación a sus fantasías, para sobrevivir en un permanente estado de crisis. Aquí se cierra mi autocita. Pensémoslo en relación a ese letargo temporal del segundo semestre y a la fantasía del vamos a estar mejor, que sostiene quizá para algunos, o para muchos, según la encuestadora, el tremendo cimbronazo del presente. Pero ¿qué pasa ahora con los que no pueden esperar, pese a que también creyeron, en las promesas de antes? Entonces, retomando la pregunta sobre la escena probable de este Bicentenario, el anuncio de las festividades es pródigo en Tucumán, reinauguración de la histórica casa, con un nuevo recorrido, exposiciones de cuadros, llevados desde Bellas Artes, mercados y ferias de artistas y artesanos, conciertos populares de la filarmónica, desfiles militares, por supuesto, una sesión especial del Parlamento Nacional, con la presencia de sus integrantes. Los 9 de julio, Tucumán es por un día la capital de la República, no sabía yo esto. Un escenario de fiesta con interesantes y sintomáticos detalles. Para evitar malentendidos, la nación, abro cita, que afecten el tono de unidad que se le quiere dar, cierra cita, no habrá por primera vez expresidentes en el acto, para evitar la presencia disruptiva de la expresidenta. El presidente firmará con todos los gobernadores un acta remedando el acta de la independencia por los próximos 100 años. Un gesto que simbólicamente se superpone al gesto original, pero no se sabe a qué independencia se referirá. Significará también una borradura de la historia, como la del primer billete con el simpático Yaguarete. No habrá movilizaciones masivas, como en el Bicentenario de la Revolución. Y esto, cito, la nación, para evitar cualquier posibilidad de incidentes, ya trabaja un comando unificado de fuerzas nacionales y provinciales a cargo de la policía de Tucumán. El presidente celebrará la vigilia, no en Tucumán, junto a los funcionarios e invitados especiales, sino en Humahuaca, donde cerró su campaña, y junto al gobernador Morales. Recién al otro día llegará Tucumán. Y para concluir el programa, es interesante ver el spot Bicentenario, donde con la habitual estética del individualismo publicitario, se nos invita a que seamos independientes, es decir, dependamos de nosotros mismos, así dejamos tranquilos al Estado, y por ende independientes de ideas, adhesiones, constricciones, que nadie nos impida hacer lo que soñamos, independientes del otro, en definitiva, porque todo está en vos, todo depende nada más que de vos, y de esa manera vas a lograr todo lo que quieras, y todos vamos a lograrlo, pero, y aquí de nuevo, la muy interesante condición adversativa, cada uno en su casa, o en su empresa, o donde sea, sin integrar ningún colectivo de identificación, ni agrupación política, ni nación, ni pueblo, ni, sobre todo, patria. Gracias. 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 Gracias.